El objetivo de seguir rompiendo estereotipos en el mundo de la moda se realizó aquí en Cali el lanzamiento de A 12 Manos, Calendario Natural Beauty 2018. En Cali se llevó a cabo el lanzamiento de A 12 Manos, Calendario Natural Beauty, una iniciativa apoyada por la Fundación Altruistas de Corazón Grande que en esta nueva versión convocó a más de 20 modelos con capacidades diferentes. Yo nací con malformación congénita de miembros inferiores, lo que quiere decir que no se formó los huesos de la rodilla para abajo, entonces por eso me amputaron cuando tenía dos años y camino actualmente con dos prótesis a las que adoro. Llegué a este calendario, yo digo que por cosas de Dios, porque me encontré con el productor general en la calle y fue como una conexión. En las fotos las modelos lucieron prendas de la colección Amapolas Colombianas del diseñador Gio Di Colombo. Traemos un calendario renovado en donde hablamos de posconflicto, de todo lo que ha vivido nuestro país, pero con 12 manos unidas, 5 artistas colombianos. Los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar un aporte comprando el calendario. Este dinero beneficiará a las modelos participantes y también a seguir adelante con los programas de la Fundación.